¡Miau! ¡Miau! Entre máscaras ¡Hey amigo! ¿Qué tal? Yo soy Víctor Conká de la República Dominicana Soy Melissa Morales y soy de Venezuela Soy Alex Casanova de España Yo soy Marta Viñal de Ecuador Soy Ronald de Bolivia Soy Karisma Morjani y soy de la India Mi nombre es Jonathan Vides y soy de El Salvador Mi nombre es Loana Caballero, soy de Perú Yo soy Karol Meneses de Brasil Soy Ricardo Gastón de Paraguay Soy Chanel Figueroa de Colombia Soy Cecilia Acuña y soy de Argentina Me llamo Paul Varela, soy de Ecuador Mi nombre es Kelly Vargas, soy de Perú Mi nombre es Rubén Blasquez, soy de España Mi nombre es Franza Paz Aramayo de Bolivia Y las invitamos juntamente con todo el elenco de Entre Máscaras A ver todos los bienes, los microchistes ¡Les esperamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!